El Misei Chalay, dentro de su patrimonio, cuenta con una urna que fue de las primeras que se utilizó en las elecciones de 1951. Ha sido donada por la Junta Nacional Electoral, junto a los sellos originales, a la tinta y el lacre que se utilizaba para lacrar y tener la faja de seguridad a la urna, posteriormente al acto electoral. Es una urna de madera, un material muy rígido, si se quiere tosco, nada que ver con las urnas que nosotros actualmente vemos en los actos electorales que son de cartón prensado. Los sellos que exponemos son los dos, el sello que se le colocaba en la libreta al elector, al votante, y el sello del presidente de mesa con el cual lacraba la urna una vez culminado el acto electoral. Lamentablemente la del sello de goma está muy maltratada y por el tiempo también no se puede leer claramente, pero es como que dice elecciones distrito chaco. Y en la otra, sí, en la otra, en el sello que tiene bajo relevo y que sirve para lacrar la urna, dice Junta Electoral Nacional, distrito chaco, presidente de mesa.